¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes en el stand de Nissan en el Salón de Detroit 2016. ¿Y qué tenemos? Tenemos unas novedades espectaculares, principalmente el concepto Warrior de la nueva Nissan Titan que representa todo lo que es la nueva Titan, la fortaleza, la fuerza, el poder de su motor V8 Diesel y con este concepto de aventura, este concepto extremo que nos hace soñar de cómo podrían ser algunas versiones de Titan en el futuro en esta línea DNA de aventura extremo para los desiertos y demás. Por otro lado yo quisiera destacar el concepto IDS, el IDS, que es un vehículo que se ha presentado en el Motor Show de Tokio en noviembre pasado y que es la bandera de Nissan para lo que es tecnologías de vehículos autónomos. Un vehículo que promete muchísimo, que fue la sensación del Tokio Motor Show y que tiene un compromiso de Nissan de volverse disponible a la venta a partir del año 2020. Nissan ha puesto un enfoque muy fuerte en las tecnologías de vehículos autónomos, así como lo ha hecho con tecnología de vehículos cero emisiones, con el Nissan Leaf, el vehículo eléctrico más vendido del mundo. Y por ende quiere combinar ahora las tecnologías de propulsión eléctrica cero emisiones con las tecnologías autónomas para lanzar este IDS para fines del año 2020. Tenemos también el Leaf y tenemos diferentes versiones del Leaf, el Leaf con nuevo rango de autonomía. Pero nuevamente es todo acerca de nuevas tecnologías, tecnologías de conectividad, mobile integration y tecnologías autónomas, junto con lo que es el poder y fuerza de la nueva Titan Concepto Warrior. Nissan trata mucho de mostrar sus ideas en diferentes segmentos y utiliza los Motor Shows para justamente dar idea de los conceptos y testearlos en el público, testearlos con la prensa especializada, testearlos con el público final. El Kicks es un ejemplo concreto de eso, es un vehículo que fue diseñado y pensado para mercados latinoamerican en uno de los cementos hoy más calientes del mercado, que es el cemento de Small Crossovers y donde Nissan no tenía una presencia concreta, siendo una marca, yo diría, el líder mundial en crossover SUVs. Entonces se presentó en el Salón de San Pablo en el 2014, se presentó en el Salón de Buenos Aires en el 2015. Fue un suceso espectacular en ambos salones, no solamente para la prensa especializada, para los medios, sino para el público, porque hicimos muchos testeos en los mismos stands, lo que nos llevó a recientemente anunciar que no solamente lo vamos a hacer una realidad, se va a producir, sino que se va a producir en la región, en la planta de Nissan, en Risen, en el estado de Rio de Janeiro, en Brasil. Entonces, nuevamente, eso me hace ver también que un concepto como el Warrior podría llegar a ser un sueño hecho realidad, dependiendo de lo que nos dice la gente, cómo lo ve la gente, cómo lo ve la prensa especializada, tendría, valdría la pena llevar esto a la realidad. Y cuando se lleva a la realidad, empiezan a adaptarse ciertas cosas, no solamente el concepto es exactamente una realidad, pero en el caso específico de Kicks, mucho de lo que vimos en San Pablo y en Buenos Aires, yo diría que más de un 90% del vehículo va a ser exactamente lo que queremos llevar a la realidad. Porque gustó, por todos los ángulos, vamos, pequeñas cosas que tienen que ser producibles, la genería tiene que hacer que eso pueda ser producible a diferentes partes, de un concepto a veces hay que hacer algunas adaptaciones, pero el Kicks es más de, de hecho, me dijeron por ahí, casi un 92% del vehículo es igual a lo que va a ser en la realidad. Bueno, en la nueva frontiere para Nissan, primero a nivel mundial, Nissan a nivel mundial en el cemento del pick-up de una tonelada tiene una trayectoria histórica en todo el mundo, vendiendo más de 14 millones de vehículos a nivel mundial. Nissan en Argentina también ha sido reconocida históricamente por sus pick-ups, pero a través de todos los años que tiene Nissan siendo conocida en el país, habiendo traído al país productos, yo diría, icónicos, como la primer Sport Utility, que fue la Pathfinder, y todo ese reconocimiento, esa, yo diría, clara conexión con productos durables, productos confiables, productos de alta calidad, hoy se van a plasmar en que Nissan va a entrar en el país con todo, a través de la puerta que nos está abriendo la nueva pick-up. Vamos a producir la nueva pick-up, la nueva frontiere, es un lanzamiento de una pick-up global que se está produciendo en diferentes partes del mundo, y nosotros la vamos a producir en Argentina para todo Sudamérica. Va a ser un producto de exportación y nos va a permitir realmente entrar a jugar en primera categoría, como digo, no va a ser más importadores, sino va a ser terminal automotriz, y vamos a ir por todo. Creo que tenemos una marca muy fuerte, muy reconocida, que basa su desempeño en los valores de calidad, durabilidad, confiabilidad, y ahora agregando diseño y tecnología a nuestros vehículos. La expectativa es muy grande, lo que ustedes van a ver en Calidó pronto va a ser, creo, lo que se viene. Creo que el vehículo va a arrancar primero con importados desde México, hasta que tengamos la producción en Argentina para 2018, y todavía vamos a estar vendiéndolo, creciendo a medida que nos acercamos a la época de producción local. Nuevamente, para nosotros es una vida diferente, Nissan va a ir por todo en Argentina, es un mercado estratégicamente importante, no solo para la región, sino a nivel mundial, y estamos armando un equipo de profesionales de primerísima línea, con el cual confío plenamente que el éxito, no te iba a estar asegurado, pero vamos a hacer todo lo posible para que debemos de qué hablar. Puedo darle un saludo a todos los argentinos, creo que los invito al stand de Cariló, donde tenemos ahí la nueva pick-up y toda la línea de Nissan, creo que van a sorprenderse con lo que representa la nueva Frontier, creo que prueben la nueva Frontier, y sepan, eso va a ser ingeniería argentina, producción argentina, a través de nuestros profesionales argentinos, y de Argentina para todo el mundo. Así que no se van a defraudar, van a quedar enamorados del vehículo, y los esperamos ahí. ¡Gracias!